Música Hola, ¿cómo andan después de tanto tiempo? Bueno, acá estamos otra vez en mi lugar Terminamos un ciclo de una sección, digamos, de frutos rojos que se los dejo acá para los que no lo vieron y ahora estamos otra vez en Buenos Aires Y bueno, les quiero compartir con ustedes un poco con lo que me encontré en realidad esto pasa siempre después que uno se va de vacaciones por más que tuve gente que me cuidaba la huerta y me la regaba tocaron días de 40 grados de calor, sin lluvia, no llovía nunca y todo esto, bueno, la huerta lo sufrió y tampoco un cuidado o un control de que no crecieran mucho algunas cosas de podar o algunas otras, todo eso, mucho no se hizo así que bueno, es el trabajo que nos queda una vez que volvemos al agua y les quería contar ahora más o menos rapidito primero con qué me encontré, digamos, cuando volví y qué cosas dejar y qué cosas no dejar y en realidad la idea es esta, ¿no? que estamos en febrero, estamos a 20 de febrero más o menos y qué, es verano todavía, falta un mes para que empiece el otoño entonces, ¿qué plantamos? cosas de verano, tenemos tiempo todavía o ya empezamos con las cosas de otoño y lo que tenemos, ¿qué hacemos? lo dejamos, puede ser que si no dio fruto de ahora bueno, es todo unos planteos que también me los preguntan ustedes y que vamos a ir viéndolos en el transcurso de este día así que, bueno, acompañen de entrada acá lo que tenemos, era el bancal que más me invadió todo el zapallo yo este año, así como el año pasado, tuve cantidades de tomates este año tuve cantidades de zapallos como pueden ver, miren todo esto que era un pino rastrero, me lo cubrió el zapallo y donde miren, están los zapallos a ver si, bueno, acá miren ya encontramos uno acá hay otro más, ¿lo ven? bueno, donde busquen, hay zapallos de todo tipo, calabacitas, yo fui, en general estos que tienen la piel verde son las que después se tornan naranja fuerte no es el que tiene el color piel, ¿sí? estas son las cabutias que le llaman donde miren, ahí ven acá tenemos otro se fue acomodando con el pino rastrero acá abajo hay otro, mucho más grande ¿lo ven allá? son todos del mismo estilo y junto con esto se emitió también pepino pepinos también me dieron mucho y este, todo este zapallar que se me formó acá de forma voluntaria porque en realidad creo que había un zapallo y miren que terminó me crecen porque usamos el compost todo esto también me cubrió acá entonces en este bancal lo que me encontré es con mucho zapallo acá miren hay otro chiquitito que estoy viendo ¿sí? mucho zapallo pero lo que estaba se mantiene, ¿sí? medio descontrolado esta es una planta de morrón ven que acá siguen saliendo morroncitos sacamos un montón acá tenemos otro que está tornándose colorado donde miren, acá hay otro acá hay otro bueno, está lleno en realidad esto lo dejé morrones y tomates también tomates como descontrolados acá tenemos y otra de las cosas que crecieron solos fueron los pepinos ahí sí ven acá hay uno acá hay otro que ya están para cosechar entonces se me juntó la planta de pepino con la de zapallo y funciona bien acá este ya está medio pasado ya se está poniendo amarillo pero también lo vamos a consumir bueno, y esto surgió solo por eso una de las cosas que que les quiero mostrar acá tenemos unas berenjenas todo esto sobrevivió a la sequía a la ausencia de la dueña a todo entonces por eso eso es lo que yo les quería comentar acá tenemos más morrones y las frambuesas que ya pasó la época pero que siguieron siguieron creciendo pero donde miren hay zapallos que uno cuando empieza en septiembre en septiembre empieza a hacer las plantitas de zapallo y después salió una flor femenina y una flor masculina y no aparecen las femeninas entonces no cuaja la flor y en realidad hay que esperar porque esto en enero y febrero en febrero de maquinaria es donde explota el zapallo y esto nos da hasta junio, julio vamos a tener zapallos así que por lo que tengo distribuido en toda la quinta el zapallo vamos a tener zapallo para consumir sin tener que ir a la verdolería y así como les cuento todo lo que creció allá les cuento este canterito que se secó y lo único que sobrevivió es un que que está reviviendo ahora unas albahacas una lufa que todavía no dio flor porque también sufrió bastante pero bueno se fue agarrando al árbol y esto que en realidad la planta murió pero acá quedó el zapallo si la calabaza entonces esta planta ya miren como está ven que está seca si esto ya no está no está recibiendo ningún nutriente porque ya está seca pero les quiero ahora lo tengo que sacar les quiero mostrar que este es el color que tiene que tener el tronco del zapallo para sacarlo cuando se torna tipo beige tipo madera tipo marroncito cuando está verde quiere decir que todavía está creciendo y otra de las cosas que me sobrevivió al abandono digamos fue el maracuyá si se acuerdan que habíamos puesto en este en este cajón sin fondo esto es un yuyo y estos son son plantas rastreras pero ven que me sobrevivió y se empezó ya a trepar ¿la ven? a trepar por acá la idea es que vaya por el árbol esto también sobrevivió así que es uno sobreviviente bueno y en la huerta principal tengo tomates que en realidad tuvieron ven como están los los troncos están casi sin hojas y en realidad se estuvieron a punto de secar y después cuando empezamos a regarlos sobrevivieron y acá ven están lindos acá arriba esto todo es como nuevo como después que empezaron miren acá tienen flor después que empezaron a ser atendidos otra vez y desapareció un poco el calor extremo que tuvimos en enero lo que yo hice con estos tomates con los que tenían estos los dejé les saqué algunas hojas feas y los dejé pero los que estaban más o menos y tenían tres o cuatro hojitas en la punta lo que hice es cortarlos como ven acá a ver si me brotan por ejemplo este miren lo corté por acá y ven acá empezó despacito a brotar es una opción que les doy para los que tienen los tomates que ya están medio dicen ya no me da más tomate están muy secos bueno yo hice esto vamos a ver qué pasa otros años lo he hecho y funciona y en la base de cada uno de estos tomates lo que hice también es ponerle un poco de compost y cubrirlos con mulch porque en realidad la raíz si escarbaba un poquitito enseguida aparecía la raíz y estaba como muy superficial entonces lo que hice es ponerle tierra y estos que ven acá también son plantines de tomate en realidad son chupones que saqué de arriba algunos que corté y los planté los dejé dos días en agua y los planté y están ven que están bien así que ya agarraron esto también es otra prueba a ver si como a mí los tomates me dan hasta junio una cosa así entonces a ver si estos también se transforman en plantas frondositas y podemos tener algún tomate porque en realidad este año tuve tomates pero no como otros años pero fue también por el gran calor y la falta de riego y acá estamos entonces para ver qué plantamos ahora qué podemos hacer para adelantar o no adelantar o todavía estamos a tiempo de algunos cultivos de verano entonces yo acá les separé algunas cosas que yo voy a plantar ahora algunas cosas que son viejas de verano y otras que son nuevas para invierno por ejemplo y otras que son de todo el año por ejemplo la caléndula la caléndula si la siembro ahora va a salir porque la caléndula me da casi todo el año así que excepto en julio y agosto lo puedo plantar se acuerdan que las semillitas de caléndula son estas que tienen forma de media luna a ver si encuentro una ahí sí estas y entonces esto tenemos que buscar un recipiente una maceta las podemos plantar en maceta y no vamos a tener problemas y lo que ya estuve haciendo estos días es estos cuatro almácigos de lechuga morada lechuga crespa cebolla y lechuga morada pero es más suave está en un colorcito más verde esto también me va a funcionar ahora ahora me quedé sin lechuga porque la lechuga toda la que tenía se me fue a semilla porque no la consumíamos entonces es el momento de va a crecer rápido van a brotar rápido las semillas y es el momento de empezar a tener otra vez lechuga porque no tengo para consumir entonces lechuga igual se los voy a dejar acá anotados lechuga cebolla caléndula y acá estamos con lo que voy a plantar ahora también que este es todo el año en realidad apio remolacha perejil que me quedé sin perejil porque se me fue a semilla y estas tres cosas más todo esto es lo que voy a plantar ahora que es de todo el año y algunas cosas son de verano pero pueden funcionar perfectamente y lo que sí voy a empezar a hacer almácigos es ya almácigos de otoño hay mucho más para hacer pero yo con lo que voy a empezar ahora es con repollo colorado repollo blanco y repollitos de brusela entonces estas cosas y coliflor ahí está miren estas cuatro cosas igual se los dejo todo escrito con estas cuatro cosas vamos a empezar a hacer los almácigos de otoño ¿sí? y como todos los años empezamos también para principiantes para el que decide bueno quiero tener cuatro o cinco macetas con algunas algunos plantines empezar con mi huerta de cero ¿cómo hago? ¿qué tierra le pongo? bueno todos los años como que recordamos que recipientes usos recordamos un poquito cómo empezar de cero ¿sí? entonces vamos a empezar con el sustrato para almácigos acuérdense que yo casi todo hago almácigos primero entonces el sustrato ponemos compost tierra y perlita si tienen arena le pueden agregar también arena con este sustrato vamos a rellenar los recipientes y acuérdense siempre los recipientes no compramos nada sino que son recipientes estos ya están muy usados son de pote de helado de leche y también de estos que tengo acá se los puse así porque estaban medio húmedos las macetitas de los viveros y los potes de crema de queso blanco de dulce de leche todo esto acuérdense que tiene que tener un agujerito abajo y nos sirve como almácidos ¿sí? ahora como hace calor no hace falta hacer tantos pasajes ¿sí? directamente de acá una vez que me brotó lo pongo en la pierna entonces vamos a empezar a preparar por cantidades más o menos a ojo cantidades iguales de compost este compost que ven acá que miren que lindo que está este compost que quedaron algunas ramitas es el que hice ahora les dejo el video acá arriba el que hicimos uno de los últimos videos del año que era sobre compost y era lo que hicimos abajo de todos los restos de podas y de todas ramitas por eso algunas todavía no se desintegraron pero están muy blandas este compost quedó era maderas más gruesas maderas más finas y todos los restos de poda y ahora lo corrí todo y agarré lo de abajo y miren que lindo compost que quedó entonces vamos a poner compost tierra y perlita para los que recién comienzan recuerden que la perlita o la vermiculita que es lo mismo es le da liviandad y retiene la humedad también y le da liviandad y soltura el suelo entonces las ramitas que voy encontrando las saco si no me molesta las puedo dejar también se deshacen solas en realidad y ya me quedó este sustrato bastante livianito lo pueden mojar un poco ahora antes de poner las macetas o mojarlos después esto lo hacen como ustedes quieren y entonces no hay más que llenar acuérdense que cada uno tiene un agujero bajo no hay más que llenar las macetitas bueno y siguiendo para los principiantes y para recordar también los que no son tan principiantes una vez que tenemos los semilleros ya con tierra acuérdense que puede estar mojada o no después si no la mojan ahora después tienen que regar un poquito más vamos a agregar las semillas y después cubrir con una capa muy finita acuérdense que la capa de arriba tiene que ser más o menos dos veces o tres veces el diámetro de la semilla así que si son semillas muy chiquititas tenemos que poner muy poca tierra y recuerden que por ejemplo el apio que son semillas muy chiquitas el apio voy a poner unas cuantas semillitas acá por ejemplo y después si el apio lo voy a ir pasando a unos semilleros individuales y después si lo paso a una a la tierra directamente el repollo lo mismo las coles lo mismo y las remolachas ya directamente cuando me brotan si pongo 4 o 5 semillas cuando me brotan las paso a la tierra el paso este lo hago previo porque yo tengo muchas hormigas y caracoles y para tener más éxito en realidad pero si ustedes tienen controlado eso lo pueden hacer hay algunos que lo pueden hacer directamente por ejemplo las remolachas por ejemplo que tenemos acá el coliflor lo pueden ir poniendo separadamente yo siempre lo hago en almacido y esto que les dije el perejil es lo único una de las pocas cosas que no hago en almacigo sino que directamente al boleo los pongo en un bancal así que este no lo vamos a hacer ahora lo voy a hacer después pero vamos a empezar por ejemplo con las remolachas bueno y estas remolachas son recolectadas de mi propia huerta y ven que son como granuladas tengo las manos muy sucias pero si se llega a ver son granuladas y entonces de estas voy a poner cuatro o cinco acá y no no más que eso la ven ahí ahí está las más grandecitas puse cinco las más grandecitas las ponemos las elegimos para para sembrar y así con esto de tierra lo tiramos por encima un poquitito más quizás porque son medio gruesitas pero no más que esto lo cubrimos y ya nos quedó el almacigo de remolachas entonces lo que hacemos acá directamente es poner ven que hay bastantes cosas escritas vamos a hacer y podemos poner la fecha también para tener un control de que en qué momento plantamos y a esto si lo regamos tratamos de que esté siempre húmedo como estos que les mostré acá que están siempre húmedos y esperamos que empiecen a brotar acá en este de lechuga miren que esto lo planteé hace 4 o 5 días y ya empezó se ve estas dos hojitas verdes ya empezó a brotar mi lechuga morada y entonces así vamos a hacer los cultivos de verano hoy vamos a sembrar los cultivos de verano en el próximo vídeo vamos a empezar con las coles se los mostré acá para que ya lo tengan preparado y sepan que ya estamos en época de empezar con los primeros almacidos de otoño pero hoy vamos a hacer entonces remolacha caléndula perejil en el bancal directamente y apio perejil bueno tarea terminada entonces repito otra vez lo que podemos empezar a hacer ahora que todavía estamos a tiempo es todos los tipos de lechuga cebolla puerro rúcula lo que planteé recién caléndula remolacha apio todas esas cosas las podemos hacer ahora que estamos a tiempo y vamos a tener todavía mucho verano o tiempo cálido por delante así que bueno esto fue un poco mostrar cómo estábamos desde que llegamos de vacaciones y mostrar qué podemos hacer y un poquito incentivar a los que recién empiezan a los que tienen ganas de tener su propia huerta en el balcón en la terraza en el patiecito con macetas lo podemos hacer de estos almácigos si tenemos macetas grandes los pasamos a las macetas grandes y funcionan perfectamente no hace falta tener tierra así que bueno manos a la obra déjenme comentarios empezamos con toda la energía un nuevo año de huerta para los que todavía no se animaron mucho así que espero sus comentarios y bueno nos veremos la próxima con otros nuevos cultivos chau